...convocado por el Pacto de Unidad, la no asistencia de Evo Morales. El expresidente de la FAM Bolivia y alcalde municipal de Sucre, Enrique Leaño, manifestó que ante la no aceptación a la invitación de las organizaciones sociales, Evo Morales y su entorno continúan generando una incertidumbre en la militancia del MAS y PSP, el cual podría llegar a un caos seguido de la pérdida de la sigla política. Ya se le ha invitado varias veces al presidente del MAS y PSP a que pueda participar de reuniones con las organizaciones sociales, pero no lo hace. Entonces, esa es una muestra de que no se quiere coordinar y se quiere imponer alguna situación. Seguramente la intención de la parte política es desarticular o desarmar al movimiento, al socialismo. Recuerden la teoría de los anarquistas, o sea, tienes que llegar al caos para poder gobernar, y eso es lo que quieren hacer. La única forma en la que se puede reposicionar, seguramente, que ellos ven el expresidente es a través de generar caos, de generar incertidumbre, de generar esa zozobra que lo están queriendo hacer ahora. Leaño, sin embargo, aún ve una pequeña esperanza en los plazos de cumplimiento por el Tribunal Supremo Electoral, donde se puedan generar encuentros de consenso para salvar la sigla. Al final sí, pero en este momento todavía. Se tiene que presentar la documentación, después hay algunos, dos plazos más, si mal no recuerdo, pero que de continuar esta situación, sí se puede perder la sigla. Juventudes Profesionales de las...